Música Pues esta es la boca principal de la serpiente contamos con las tonitas de barro hechas a mano, mandadas a ornear a Dolores Hidalgo pintados y balanzados posteriormente en la parte de arriba tenemos los colmillos de la serpiente con otro material que se conoce como gema o vitrogota el cual en la parte superior de la cabeza es un mirador y a dirección de los colmillos tenemos unos pequeños hoyitos que cuando estamos en tiempos de lluvia el agua que escurre a través de los colmillos aparenta ser el veneno de la serpiente se encuentra lo que es la cueva mide un aproximado de 40 a 60 metros de profundidad de 4 a 6 metros de ancho es el área que ocupan los inquilinos como su salón de fiestas entramos y hasta la parte de adentro tenemos una cocina del cual vamos a ir viendo ahorita en este momento a llegar y pues también es algo bonito porque quien pensaría que al entrar a lo que es este espacio entonces encontraríamos otros espacios dentro de el lugar pues está realmente diseñado para que por ejemplo si los inquilinos hacen sus fiestas se les envía la comida vengan al espacio y puedan puedan recalentar a la parte de adentro tenemos lo que es el lavabo conocido como la estalatita y hacia la derecha tenemos los baños formas muy orgánicas formas muy orgánicas al salir de la cocina vamos a lo que es otro espacio área de eventos infantiles de la misma forma una cabeza de serpiente una cabeza de serpiente esa cabeza de serpiente de la parte de atrás contiene una pequeña puertita y pueden entrar y pararse en lo que es la hoja y también funciona como mirador exactamente y tenemos una reja o límite también muy peculiar estamos trabajando también para poder formar un túnel lo que es este espacio que no y vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!